Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves en Arezzo, Italia, mostrando un trabajo de colocación de redes que se hizo en un museo en que se puede ver cómo se colocaron paños verticales Justamente en el centro de la imagen, ahora voy a mostrar, se ve el paño vertical, también en este caso tenemos un paño en este sentido cubriendo esta galería de la primera planta un paño, fíjense, en este otro sentido desde la soga que se ve el tensor hasta el techo y también hay un paño horizontal cubriendo horizontalmente todo este patio y después en forma vertical hasta el muro que tienen las tejitas Es un trabajo muy bien hecho que eliminó por completo la presencia de palomas a pesar de que varias horas al día está abierta esa puerta Fíjense que en las ventanas también se colocaron redes para mantener lo más cerrado posible este lugar, ahí se ven Bueno, trabajos como este, hace Sin Aves, la división de Grupo Botics especializada en ahuyentamiento profesional y control de aves puede contactarse con nosotros ingresando a www.sinaves.com.ar para que le coticiemos el trabajo de colocación de redes y también para resolver su problema de aves no importa cuál fuere, tenemos equipos electrónicos, geles, pinches de distintos tipos y también redes de distintos tipos, no sólo damos servicio de instalación en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sino que también enviamos los productos a todo el territorio de la República Argentina Contáctese ahora mismo, va a haber en el sitio web un formulario especialmente diseñado a tal fin Gracias 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 Gracias